Resulta que esta noche, en la casa de los famosos, Sian se ha convertido en el centro de la polémica debido a sus comentarios y actitudes inapropiadas, que han generado gran indignación entre los fanáticos. Todo comenzó cuando Brigitte mencionó que Ricardo le había ofrecido una salchicha como parte de su comida, a lo que Sian, en tono sugestivo, respondió, mira lo que tengo aquí, mientras se tocaba debajo del pantalón. Esta acción ha sido duramente criticada, ya que no es la primera vez que Sian realiza comentarios fuera de lugar. En otra ocasión, se dirigió a Adrián Marcelo diciendo que Brigitte, debido a su baja estatura, podría realizarle un acto íntimo sin necesidad de agacharse. Estas declaraciones han dejado un mal sabor de boca entre los seguidores del programa, quienes consideran que su comportamiento dista mucho del de un caballero, como él mismo se describe. El descontento del público se ha hecho evidente en las redes sociales, donde muchos fans han expresado su rechazo hacia Sian, señalando que este tipo de actitudes no deben ser toleradas. Por otro lado, la madre de Sian ha salido en su defensa, pidiendo que no lo juzguen sin conocerlo y que le den otra oportunidad. Sin embargo, estos incidentes han provocado una creciente desaprobación hacia él, y la situación parece complicarse cada vez más. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me acuerde.